Si tú tuvieras vergüenza Si tú tuvieras vergüenza Vamos a salir de alivinar y yo Con jugueritos, joder y puesta Llámame yo, compañerito Quiero un juguerito, joder y puesta Ay, como la cual 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 if I love you Ay, como la cual Ay, como la cual Es la realidad ¿No? Acaña a yo Voy a pasar Porque en el corazón Estaba wollte Me aconsejou V paste Porque en el corazón Estaba destructive Me aconsejou A pratar Porque en el corazón Me estaba wollte ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!